Bienvenidos al canal y bienvenidos al capítulo 7 de Resident Evil 4 Remake Hostia cuervos, como me los voy a cargar A ver, primero los cuervos Cagué No han soltado nada No me lo pudo creer A ver, el botón de back Tengo cosas que contaros Primero, he cambiado de mando Me he comprado un Power A tipo Xbox Porque se le puede poner los auriculares Y los auriculares antes los tenía conectados al micrófono Por tanto me obligaba a estar un poco más cerca del micrófono Ahora tengo total libertad Pero la postura de estar grabando se me ha quedado ya Me tengo que habituar a que tengo más libertad de movimiento Por así decir Luego, ¿qué más cositas os iba a contar? El vídeo, no sé si es el capítulo 3 o el 4 En el cual nos cargábamos al pez gigante, a la salamandra En el lago me lo han desmonetizado Y vengo de raguear Porque... Pues eso, ese vídeo no lo han notificado a los suscriptores Somos 12.000 personas en el canal Pero... Tristemente, YouTube no notifica Y por eso digo que dependo mucho de los compartidos, los likes y todo eso Así que un vídeo desmonetizado Es lo que hay Vamos a guardar aquí Y ahora guardaré otra vez, supongo Después de hacer compras Vale Primero que nada, tenemos Esto Esto Vamos a incrustar 3 gemas verdes Y lo vamos a vender Tenemos ahí otro tesorito para vender ¿Dónde están los tesoros? Estaban arriba, ¿verdad? Esto fuera El ojo de Méndez también Y esto también Y esta pistola Bueno, la tenemos guardada En verdad no es tanto dinero lo que nos dan El rifle lo voy a vender Porque ya nos venden el nuevo Así que vamos a reparar el cuchillo Lo primero Y lo segundo Vamos a comprar la Stingray Munición de Magnum No tengo Magnum Ni me interesa por ahora Aunque la Broken Butterfly Mete buenas hostias Y está en oferta especial Pero bueno Primero que nada Vamos a mejorar No nos dejan mejorar la pistola Tristemente La recarga de esta escopeta Igual si me interesa Pero bueno Vamos a aumentar la potencia Del rifle Y diría que la recarga Y ya está Especial ¿Veis? Todavía no tenemos las nueve espinelas Para comprar la culata De la Red 9 Que queráis que no La Red 9 Tiene mucho desvío Y la vamos a necesitar La precisión de la Red 9 Es una mierda Ahora sí Como te dé una hostia Te revienta Tique de mejora exclusiva ¿Esto qué hace? Oh, mejora exclusiva Sin importar su nivel 30 espinelas Eso es para New Game Plus ¿No? Maletín de cuero marrón Aumenta las hierbas rojas Obtenidas Ojalá Bueno, ya estamos bien Nuevo rifle Ah No, no estamos tan bien Necesito la mira La mira nueva La de la potencia ¿Dónde estaba la mira ¿Dónde estaba la mira esa? Se compraba con espinelas No me jodas Sí Siete espinelas Costaba esta mierda Esto aumenta el daño De los rifles Creo Así que muy mala suerte Ya vamos a tener que elegir Si Mejorar La red 9 Con la culata Que yo creo que va a ser la opción O pillar esa mira del rifle Por ahora Le vamos a poner la que tenemos Es lo que hay No tenemos mucha pólvora Así que no podemos hacer munición de escopeta Por aquí no es ¿No? O sí Hay mucho francotirador ¿No? Con ballestitas Y este man Me suena del Del original Tenía una llave ¿No? Algo así Así que lo he dicho En este momento del vídeo Podéis pausar Para celebrar Pues eso Que estamos avanzando en la serie Y dejaros un like Un comentario Yo os saludo Vamos a saludar ya Predeterminadamente a Ezequiel Porque él siempre deja comentarios Aprende de Ezequiel gente Que no os cuesta nada Y pues eso Celebramos que tenemos mandito nuevo No ha sido muy caro la verdad Unos 42 euros Son dólares Pues ponerle que son 45 dólares O por ahí Y ni tan mal O sea Me parece mucho mejor Que los mandos chinos estos De Eze Smegis Y yo creo que merece la pena O sea La diferencia son 10 euros Entre unos y otros Ah que se transforman No me puedo acercar sigilosamente ¿Qué es eso? Ah Joder Si que tienen vida No las cosas estas Cuchillo de bota Como cuchillo de bota A ver Me tengo que acostumbrar A la ubicación de los botones Porque el botón back Está más separado Que en los otros mandos Es más chiquillo el botón Pero bueno Todos acostumbrarse También tiene botones scuf Ojo ahí Pero no lo sé asignar Luego me leeré las instrucciones Pero insisto Prisa cero Mientras me apunte bien Es lo que me interesa Para hacer la galería de tiro Habla con el ratón No sé jugar con ratón Vale No se enojen A los PC gamers Pero Yo creo que si te has criado Jugando con consola Muerte Si te has criado jugando con consola Por mucho que te pases a PC O tengas un PC Vas a ponerle el mando ¿Cuál? El que te gusta Vale Vamos a empezar matando a esta de abajo Digo esta porque son mujeres calvas ¿No? Ahí está Pero asoma tú Lo he matado Soy maestro en fallar balas Joder Soy Jesucristo Madre mía No seré yo pariente de Legolas ¿No? Joder Nada, nada Soy malísimo Pero bueno Hemos avanzado ¿No? 800 Nos empiezan a dar Ya por matar enemigos Pólvora 5 Por el culo Te la hinco Eso es que vamos a necesitar Combinar mucha munición de rifle Aquí ¿Cierto? Munición de rifle Me voy curando en salud Y con esta Cartucho de escopeta No Pues he visto Hay que reorganizarse el inventario Hay gente He visto algo por la ventana Esta ¿Qué es eso? Un cañón Garlic cannon De vegeta Que traducido al español Sería cañón ajo Vale, aquí Cuidado Esto me suena del original Madre mía Que recuerdos Y vosotros Queriendo que juegue Al Al original A ver Eso para empezar Es que no me sé Donde están ubicados Los enemigos Entonces voy un poco Con el culo A preta de tela No veo Ahí están Hostia Que me cae encima A ver Ashley Joder Que malo soy ¿Veis? Son señoras Me han matado Pensaba que le iba a salir El tentáculo También te lo digo Aquí hay algún barrilo Algo que detonar No, ¿verdad? Tesorito hay aquí Ah, pero está cerrado Y está cerrado ¿Cómo coño? ¿Lo hacemos? Escucho enemigos Pero no los veo Ah, bueno Oye No sé qué ha pasado Pero Solventadísimo Aquí no había Un tío transformado A ver Rifle Ah, que suda de mí Va por Ashley Pues toma Aquí, ¿cómo hacemos? ¿De dónde viene El fuego? A ver, señor Muérase Otro cuchillo roto Vale Nos están tirando fuego Hay que averiguar De dónde De ahí, supongo Un poquito de Pau El tesoro Me lo he dejado O sea Se consiguió más adelante ¿No? Obligatoriamente Oye, ¿de dónde viene eso? Por favor Tengamos la fiesta En paz Aquí no hay ningún Barril Eh Uno de seis No me jodas Cuánto me he dejado Vale Si por aquí Hay cositas Ostras Seguramente Seguramente palme Solo tenemos Una hierba En serio ¿Cómo hacemos esto Entonces? Vale Viene de allí Pero ¿De dónde sacamos El ángulo Para disparar Ahí? Que te den por culo Ashley Bueno Bueno Por suerte Se levanta Sola No veo tres En un burro Gente Viene de allí Viene de allí ¿No? Pues mira Muere perro Un logro Vale Esto fuera Esto también fuera Parecido al original Pero Necesitamos Curaciones Podemos Bajar por ahí También Podemos Espérate Que no me fío De esto Efectivamente Vale Ya están Toditos Muertos ¿No? Necesitamos Curas Esto Porque está Cerrado Porque está Cerrado Se tiene que Poder abrir ¿No? De algún modo Si hay cositas Hay que lootear Tenemos que Hacer lo de los Medallones También Si pero En el mapa No me aparecen Nos hemos dejado Un tesoro Era justo Aquí detrás I don't know Rick Ostras Nos hemos colado Claro Es que igual Esto lo he hecho mal Porque he visto Los disparables Por la ventana Y hemos subido El cañón Así de una Entonces Igual deberíamos Haber pasado Por otro lado Antes Supongo Ah Vale Era aquí Todo el rato Y todo para dinero Sucio dinero Dime algo Dinero Aprende algo Dinero Ah bueno Pues tenemos aquí Cositas ¿No? 3 de 6 Tienen que estar Todos aquí Seguro La pregunta Es ¿Dónde? No aparecen En el mapa ¿No? No he cogido La misión Del buhonero Pues es lo que tiene Ah no Había que haberle Comprado el mapa ¿No? Claro Ahí abajo No puedo saltar Ya Pues seguramente Me tendré Que pirar Sin completar Esta misión Todo por no haber Comprado el mapa Al buhonero Pero es que Tenemos que ahorrar Para la red 9 A no ser que la misión Sea esta De aquí Medallones azules Vale Ah ahora Aparecen Aquí hay 2 Son 3 Los que me faltan Vamos a ir a por ellos Yo lo siento mucho Hay que complacer A nuestro amigo El buhonero Igual con esto Le puedo dar Faltan 2 Uno es Donde Hemos subido El cañón ¿No? A ver Se supone Que es aquí A ver Antes de bajar Sería como aquí Arriba no hay nada Vale Pues saltamos Buen momento Intenso Para dejarse un like No tenemos curaciones Esto ya se Se va El chiste Por si solo Vale Tendríamos que ir Al principio Al principio Al principio Va a estar cortado ¿Verdad? No Tiene que ser Accesible O sea Necesitamos El último Medallon Se tiene que poder Ver desde aquí Se tiene que poder ver desde aquí La debería ser Ahí alante Y esta puerta ¿Y esta puerta? ¿Cómo se abre? Ah Tito perdido Y nos fuimos En una Acabamos Una Igual era por una De estas ventanas Vale He visto algo azul Hay que salir Desde aquí Desde aquí No podemos hacer mucho Ahora Se le quita Solo hay esta salida Pero esta salida No nos sirve Ay Dios mío Jesucristo He lo veo Fijio Arquita Señora Putisimo amo Leyenda del gaming Precisión 100% Balas infinitas Esto está cargado Al máximo ¿Cuánta capacidad Tenemos de esto? 8 Me sobra Vale Ha merecido la pena No lo sé ¿Cuántas espinelas Ha dicho que eran? Ha llegado Papi Oh Me acuerdo No No me acuerdo Es similar Al más adelante Os digo Oh Espinelas 5 No está mal Oh Ya tenemos 9 Especial Ni me lo pienso Me la meto por el culo Comprar Que vendes Nada 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 ¿Dónde está la culata? Pieza Red 9 Oh Dios mío Jesucristo Esto ya es otra cosa Esto ya Empieza a molar ¿Qué puedo vender? Tenemos dos brazaletes Vendo el elegante ¿Cuántos rubis tengo? Tengo poca Poca cosa Creo que me voy a esperar A conseguir más Sí que es verdad Que en dificultad normal Lo sé Porque he jugado ya Fuera de cámara Se sueltan más rubis Los enemigos Y cositas de esas Pero en hardcore Toca ir con el culo apretado Vale Pausita aquí Podéis aprovechar Para dejar 20 likes Nada Vale Ya está Hemos guardado Sí Y si no Pues hay auto guardado Vamos a intentar Pillar todo Lo que veamos Que nos va a hacer falta No es una broma Aquí si hay tesoro No me los va a marcar ¿No? Morir es vivir Vale Aquí deberíamos estar Safe ¿No? Bienvenido A mi castro Es un placer Finalmente Hacer tu asociación Mr. Kennedy ¿Quién es la mierda? ¿Yo? Oh por favor Callme Ramón Y permítame Dejame 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 Ramón Pitufo ¿Cómo te gustaría Dejame A la chica A la chica A la chica Ahora Sí Esa La chica Ramón La chica Está bien Conmigo Señor Kennedy Señor Kennedy Qué noble Sin embargo Ves La chica Va a Ves Si Sattler U El 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 Mi El Sol Haz asegurado que nuestro cliente se siente en casa, ahora que ha elegido la muerte. Leon? Estás cerca. ¿Qué ha pasado? Le he pegado un tiro a Ashley. No me puede ser. No puede ser. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo, Ashley. Estúpida. No hay que decir palabrotas, que te quitan el partner. No aprendemos, eh. Bueno, esto ya lo hemos visto. Lo hemos sufrido. Ahora toca un poquito la guerra. Ay, qué miedo. Vamos a buscar. Oh, que me vienen por detrás. Ah, claro. Ahora tengo una hierba roja, pero no una verde. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar un spray por 10.000. Igual toca aquí comprarlo. Vale, aquí hay un algo que no tenemos la llave, ¿no? Ah, no tenemos llaves pequeñas. Fijaros que me había guardado unas pantas. Unas cuantas. No sé cuándo las gastamos. Desde el pueblo no he vuelto a ver llaves pequeñas. Estoy mirando por si hubiese tesoros. De esos colgados. Eso cuando me los pones entre los árboles no los veo, literalmente. Hierba amarilla. Me cago en todo. A buenas horas. Ya me ha metido el porro por el culo. 300 pesetas. Hierba roja. Y hierba verde. Bueno, reponemos el porrito. Algo es algo, ¿no? Nos fuimos en un... Eso no es un botón. Eh, tesorito. Botella de perfume. Bueno, el juego está siendo guapísimo hasta ahora. Imagino que después... Eh, haré una run... Pues eso, para sacar las infinitas y todo eso. Me gustan los Resident Evil tener todo. Aunque luego no lo use, pero tener... Busca otra ruta. Lo que voy a buscar es el cofre que pone que hay aquí. Es arriba. Ah, no, es esto. Esto no es una puerta. Es que no veo un culo. Eh, jarrón. A ver, man. Tenemos una emergencia. Necesito comprarte esto. Lo siento. Son business. Ve al patio. ¿Y por dónde vamos? Hay una escalera. Escalera que no he visto, puede ser. Ah, claro. Lo... Lo de Ashley. Que nos ha empujado. O sea, la hemos empujado. Y luego que nos ha abierto esto... Ah... Se podía entrar por aquí todo el rato. Soy healed. Perdón. Es mi primera vez jugando a esto. Encima en hardcore. Full stressful. Munición de tal. Parece que podemos continuar de esta manera. Cuidado. Bueno. De repente hemos entrado al Villas, gente. Bueno, esto me lo llevo. Cuidado. Cuidado. Bueno. De repente hemos entrado al Villas, gente. Bueno, esto me lo llevo. Qué suena. Me desperté otra vez de madrugada. Esos espantosos ruidos que vienen del sótano son como uñas arañando los muros de piedra. Sí. Se confirma. Si son garras y arañan muros... No me digas más. Es el pinche garras. Igual en hardcore nos arranca la cabeza, ¿no? De una. Ah, bueno. Me piden una llave que no tengo. Y si no la tengo, ¿qué hago? La pinto. Si esta parte es muy Villas. Hemos gastado todas las balas de escopeta, eh. Con la tontería, sí. No es el mismo diseño que las... prisiones del Villas. Ha muerto la luz. Llave de mazmorra. Ha muerto la luz. Eso... Lo pondrán subtitulado para los guiris, obviamente. Ah, bueno. Me fui a la puta. Me fui a la puta. Ah. Bueno, estos eran ciegos, obviamente. Tiene pelo en pecho. Vale, ¿qué puedo hacer? Intentar irme. Claro, si tocamos las cadenas estas, vamos a hacer ruido. ¿Nos viene por detrás o por dónde? ¿Nos viene por detrás o por dónde? Toma, hombre. Un poquito de puñal. Me escuchará. Obviamente sí, ¿no? Ay, Dios mío, Jesucristo. Claro, como me toque una mísera cadena. ¿Cuántas puñaladas serán? ¡Uf! No, lo hemos escuchado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 te voy a disparar de detrás. soy malísimo apuntando, da igual el mando que tenga, ya no es excusa bueno, me parece por la mitad loco, bueno lo he intentado, hay que hacerlo mejor, eso está claro, igual debería tirar de escopeta, pero claro, si voy a fallar balas prefiero fallar de pistola, claramente me han reventado vale, cuidado, que no se escucha igual a ver a donde vas, no veo una mierda y dale con decir palabrotas, que luego me desmonetizan no aprendo pero bueno, como me puedes escuchar joder, soy malísimo se murió vale, nos dan una gema de esas rojas de las cuadradas, Messi ahora ya podemos lootear todo no ha sido tan difícil, pero claro, hay que darle donde hay que darle vale, como falles un tiro ahí, munición de pistola, give me y aquí que hay 300 petas ahora que salga otro, me cago encima ahora bien, hemos gastado escopeta solo tenemos dos balas de escopeta, eso es una miércoles a ver tenemos un porro rojo necesitamos uno verde los enemigos pueden dropear el verde igual el juego si ve que lo necesitan mucho te lo dan y la de dar la luz, te la sabes aquí no hay tesoros, no, ni mierdas cartuchito de escopeta, que ricos deja de toser Ashley, ya sabemos que vas a palmar voy mirando todo porque quiero balas espinela vale, por suerte ya tenemos eh, justo el porrito que necesitaba por suerte ya tenemos la la culata de la red 9 por tanto ya vamos a fallar menos balas según la teoría pero si sigo siendo malísimo, pues es lo que hay que es esto, que es esto, es el famoso puzzle espada de hierro espada oxidada espada de oro me las quedo vale, me suena del original pero solo eran dos en el original aquí son más esto que hace tengo que disparar al águila y a una serpiente lo ponía en la puerta no es que me haya comido aquí la cabeza pero bueno, está bien y aquí que hay espada sangrienta o ensangrentada no hay algún documento que me indique donde poner las mierdas estas aquí si están matando a alguien tiene que estar ensangrentada eso está claro aquí si está muerto espada oxidada y aquí si está de pie espada de hierro porque es un soldado y aquí si están nombrando a alguien pues dorada madre mía el puto amo y sin leerlo de abajo padelito o sea, puzzlecillos a mi luego siete horas en un santuario en el tears of the kingdom ya veréis oh, mierda ya he hecho spoiler de que hay santuarios no me van a funar bueno, era de esperar ¿no? es el mismo juego parte dos gente, no os rayéis el breath of the wild fue una beta en comparación con este pero bueno no he dicho ni como son ni si llevo razón en todos mis vídeos de hace cuatro años que la llevo pero bueno ahí queda necesitamos una serpiente y un dragón esto es un dragón ¿no? sí ¿y la serpiente? sí la misma sala pero por arriba lleva usted razón señorita ha jugado usted al original y esto lo podemos tirar ¿no? aquel cofre de abajo no lo he pillado ¿no? ¿o sí? a lejos I'm jumping era esto lo que hacía falta una serpiente y aquí estaba el cofre cierto es vale lo pillamos reloj de arena dorado y para darme la vuelta tan rápido ¿cómo se haría? no se puede ¿no? ¿y por qué te bajas? si lo que tienes que hacer es ir por arriba ¿no? vamos por allí hemos abierto esto ¿para qué? para que venga Ashley por aquí ¿y qué? o sea ¿qué es lo que ha aportado Ashley aquí? no lo entiendo ¿cuál es la diferencia? que ahora tenemos una ¿eh? que ahora tenemos una llave ¿no? y estas escaleras pero vamos a ver al bubonero a ver qué dice munición de magnum hostia que puedas craftear munición de magnum ¿no puede estar un poco roto? digo en el original o te la encontrabas o te jodes es que está la broken butterfly ahí pero no tenemos dinero con esta llave ya podemos pasar I don't know Rick voy a hacer una pequeña pausa porque tengo que hacer pipi 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 vale ahora que estamos en pausa fijaros que llevamos 5 horas de juego y son 16 capítulos ¿cuántas horas son una run normal? de juego 20 horas mínimo a ver si que es verdad que el Resident Evil 4 era largo su puta madre pero también había mucha zona innecesaria como toda la parte de Call of Duty del final oye ¿por qué no se abre esto? no tenemos la llave la llave ¿qué hacemos con ella? volvemos a la mazmorra bueno como es obvio al ser la primera vez me voy a perder pero no sé debería ser más evidente hay que ir como para allá entonces esto está cerrado vamos a investigar por aquí es que no lo sé la llave nos ha abierto esto y hemos venido que yo sepa en el original había una puerta en la parte de arriba si no estoy mal escucho un muñeco ¿no? y un tesoro son ramones pues es que lo de poner los casquitos al mando es la leche macho porque encima tiene un regulador de volumen ficha de plata pues para el gachapón hemos venido aquí hemos hecho lo de las estas las espadas aquí no me dejo ningún tesoro en ninguna parte del techo ¿no? hemos venido por aquí aquí tiene que haber cosas vale nos asalta una serpiente de una caja esta sala la reconozco en el original había como una tuneladora por aquí que te venían dos enemigos y si no los matas te aplastan vale hemos salido aquí hemos hecho acá no sé qué claro es por el centro por el centro por la parte de arriba ¿no? por el otro centro vale vale disculpad las vueltas que doy pero que no me lo sé vosotros igual llevaréis todo el mes jugando pero yo no un respeto al tito jink esto mayor munición es un fusil cada vez nos dan menos eso es un altavoz saludations eso es Spanglish ¿no? si puede ser Spanglish ¿no? saludations no sé si existe y hay alguien que sepa inglés aquí pues que se pronuncie y nos confirme si está bien dicho o es Spanglish morir es vivir tenemos dos opciones abrir esta puerta que será un atajo a los Dark Souls y avanzar por acá máquina de escribir esto igual es interesante de leer estos son los tipos de parásitos ¿no? falta la arañita ¿no? que se va suelta no necesita un huésped guardar partida capítulo 7 tal este capítulo igual en cuanto a comentario está siendo más flojillo pero es porque estoy cansadete hemos hecho el capítulo fail que nos ha guardado el audio ¿esto por qué está cerrado? aquí hay un tesoro según esto joder si que está alto ¿no? una espinela Messi entonces ¿por dónde hay que ir? habría que ir por acá ¿no? no tenemos el mapa del castillo no teníamos espinelas es que nos pedía un montón de espinelas el desgracio ostras esto me acuerdo del original a ver Asli cuidado uno dos había un montón de tíos con ballesta y tíos con guadañas inostimadas ¿no? aquí en Harco se nos puede liar muchísimo ¿no? tenemos corazón bueno sí sí tenemos voy a tomar la víbora con vuestro permiso y de aquí creo que voy a crear cartucho de escopeta y a correr ¿no? a ver en el original había que poner a Asli parada en no sé qué sitio que se la llevan que se piensan que es un pedido de amazon que es evadir que es evadir que me maten o sea me niego me niego me niego me niego a que vaya tan mal a ver a ver Asli vale primero que nada estos man le he dado otro menos y los de arriba que son los que van a molestar en verdad podemos hacer así ¿no? los activamos y nos volvemos digamos que hago así Leon aquí viene y nos piramos joder esto es lo que queríamos todo el rato hostia lo que corren tú me la cargaré que no te la lleves que no es un paquete oye le he hecho parry muere perro a ver Asli levántate lucha por tu vida haz algo a ver señor vamos bien vamos bien no lo sé y como no lo sé nos piramos como que anytime eso es lo que dice el buhonero estoy todo cagado esto es una señora 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 del culto vale ahora solo falta matar esta hill y alguno más no hemos looteado nada literal vale joder soy malísimo estoy malísimo estoy de los nervios esta parte es jodida y estamos en hardcore os recuerdo motivo suficiente como para dejaros un like de donde salen where are you salen voy a hacer cartucho de escopeta y munición de rifle me falta mierda una hierba roja como que somos tu martillo vale aquí deberíamos encontrar algo no alguna manivela o algo así en la original ya estaba puesta no había que encontrar nada simplemente decía sashley darle al botón vale está ahí agarrad los wey suplex madre mía me quemo esta cosa se muere o o es inmortal o que se pega al techo tú habéis visto eso oye vamos a rinconar que te cagas a que me arranca la cabeza está jodidísima esta parte bueno si lo estaba en el original en este no va a ser menos no hemos llegado ni a la triste manivela o sea para que veáis el nivel esto lo voy a recargar ya vale tenemos petarditos de estos eso está bien puede habernos matado se va a transformarse tengo cegadora solo una debería estar muerto ya ¿no? bueno por ahora mucho mejor no me jodas a ver bicho aquí no hay nada en serio munición de pistola vale pillamos la manivela y la ponemos ¿dónde? en la derecha nada más rueda dorada hemos pillado todo lo de aquí casi casi los triángulos esos o sea los rombos con el simbolito de exclamación son cosa de la misión ¿no? mantén ese sonido no lo han cambiado desde el Resident Evil 1 como que watch out ¿qué quieres? toma encima tiene la cabeza dura joder que agonía era el B todo el rato pero bueno he hecho un 2x1 puede ser a ver los Legolas nos van a matar aviso 1 eh no me lo ha tirado vale ¿cómo hacemos esto? joder que puntería tienen los cabrones 1 2 que haces ¿de dónde sale este tío? escucho flechas pero no sé dónde allí pues nada ya no tenemos munición así como se lo hemos contado ha sucedido no sé debería intentar lootear ¿no? por lo menos pero es solo oro pues ya me contaréis cómo nos pasamos la siguiente fase que hay que escoltarla y toda esa mierda con tan solo unas pocas balas las voy a fallar porque estoy malísimo bueno primero vamos a ver qué han soltado estos que imagino que nada munición de rifle pero qué rica de escopeta no y granadas tampoco me falta uno de pólvora para hacer balas de escopeta su puta vieja pum no es carmiento con las palabrotas me van a desmonetizar este vídeo seguramente pero bueno hierba roja no vaya a ser que me des una hierba y me una hierba verde y me pueda curar ahí está nos dan una curación no hay más chance primero debería eh pólvora debería activar esta que se tarda un huevo antes de que empiecen las hostilidades vale habrá punto de guardado aquí no creo no parece eso de I cover you lo dudo bueno así es como se malgastan las balas vale deberíamos tirar de pistola ojo vaya hombre fíjate todo lo que viene por aquí vale vale ya no hay munición de nada bueno pero bueno que combo de Tekken ha sido este león se murió este episodio tiene pinta de que va a ser largo precisamente por la maldita Ashley let's try again ¿cómo hago para sobrevivir? soy malísimo con el rifle es que encima es obligatorio hacerlo con el rifle o prácticamente a no ser que con la TMP seas Jesucristo cosa que no va a pasar y recursos G y aquí en la barandilla había pólvora con la cual cartucho de escopeta importantes 10 balas tengo de rifle ¿cuántas voy a fallar? bueno no lo sé calculen ustedes vale hop bueno eso de I got this bueno eso de I cover you será tu opinión león vale más o menos guay ¿no? como se nota la culata ¿eh? vale una de dos calla hombre estoy ocupado hay una señora madre mía como controla el Tito Jink puede ser que con las mirillas vea menos incluso a ver niña cállate mueranse Waze si buen tiro la verdad sabes el problema Ashley que no tenemos más tiros así que ya te puedes ir dando prisa haciendo lo tuyo porque nos come la mierda por suerte soy Jesucristo disparando ah bueno que viene ya solita no hace falta pillarla vale bien ¿no? hemos sobrevivido hasta bullshit hierba roja munición de escopeta granada de mano no hay nada más por aquí oye estará la parte del dragón ese de piedra que te tiraba fuego ostras aquí que flipas ¿no? ah me dijisteis que era con una cegadora y se mueren todos los cuervos pero tengo cegadora lo que no tengo es ganas de gastar una cegadora en cuatro cuervos igual es la clave y me dan que se yo a ver me equivoco de botón igual me dan pues eso munición palita de rifle cositas que no me darían los enemigos normales ¿no? pólvora importante por eso digo la primera vuelta pues no vamos a optimizar todo bien de hecho seguramente si te sabes el juego llegas aquí en 50 minutos ¿no? más o menos si vas rápido esquivando los enemigos sin que te den es igual si se puede hacer un buen speedrun aquí debería estar Lois ¿no? ¿what? estás malita de la cabeza pincha Ashley no wait no que esta es la parte de los perros ¿no? el jardín laberinto ese no me jodas fin del capítulo bueno pues lo vamos a dejar por aquí voy a guardar aquí vale y nada aprovechate y déjate un like comparte y todo eso espero que os haya molado el episodio así que no he estado muy allá a la altura en cuanto a comentario hoy pero tengo sueño he estado haciendo un montón de movidas con la capturadora para quitarle el puto delay y nada ya se lo tocaría de hecho si fuera por mí descansaría hasta el Zelda Tears of the Kingdom así te lo digo pero este juego también lo quiero jugar y aunque no sea grabando me apetece por cierto como se desbloquean los mercenarios porque he intentado jugarlos y no me aparecen igual hay que pasarse el juego no me jodas bueno si alguien sabe cómo se desbloquean que me lo ponga en los comentarios hasta la próxima cracks no me jodas no me jodas no me jodas